¿Qué es la responsabilidad de los supervisores? ¿Qué es la responsabilidad de los supervisores? Y en última instancia está el Banco de España que revisa todas esas retribuciones. Para que os hagáis una idea, ahora mismo el Banco de España está revisando todos los sistemas de remuneración nuevos, las nuevas entidades. Y no le obliga ninguna norma, lo hace en la capacidad que tiene de supervisión de las entidades. Esto lo ha podido hacer en todo este periodo.